¡Hola! ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con el cantante Salvador Valadez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Empezando el día, ya sabes. Pues es un gusto poder comenzarlo de esta manera porque, bueno, hay un anuncio importante que implica celebración, que implica tradición mexicana, que es acerca de este festejo que sucederá el 15 de septiembre contigo como cantante en El Senador de Polanco. Por favor, dinos todo lo que debamos saber acerca de esta fecha específica. Bueno, pues vamos a festejar la Independencia de México. Yo también la voy a festejar, aunque nací en España, bueno, soy mexicano ya desde hace 10 años, ¿no? Llevo 17 años en este país. Y vamos a dar un repasito por el disco que he sacado al mercado hace unos 15 días, que se llama México a mi manera, que es un homenaje que hago a este país, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que la gente que asista esa noche a celebrar la Independencia al Senador, pues que lo disfrute al máximo. Y será seguramente una velada, una celebración muy divertida, eso, pues festiva, en la que además creo que muchos, como dices, sean o no mexicanos, se unen para celebrar el país, para celebrar a México, para celebrar también esta, sí, la Independencia, pero también este arropo, este abrazo que da a muchas personas que, como tú, han sido ya por decisión mexicanos. Sí, la verdad es que es un país, como dicen aquí en Michoacán, desde donde yo vivo hace 17 años, donde se apapacha a la gente, se les abraza en el alma, ¿no? Y la verdad es que me siento como en mi casa. Y la verdad, pues quería hacer este homenaje a México, recordando y dando un repasito a todas las canciones que interpretaron los grandes cantantes como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís. Y vamos a hacer que esa misma noche, pues que sea muy interactiva, ¿no? Vamos a tratar de que el público lo disfrute y estar alrededor de ellos, recibiendo el apapacho mío y yo a recibir a ellos. Y quiero precisar precisamente esto que es el, la dirección de senador, que es en Alejandro Dumas, número 16, Alejandro Dumas 16, en Polanco. Para hacer reservaciones, pues bueno, es tan fácil como marcar el teléfono 55 20 71 18 02, el cover será de 250 pesos, y como nos adelantaba a Salvador, es una noche llena de música y deliciosos platillos tradicionales. Que esto incluye, bueno, también una versión de paquete, digámoslo así, con menú y barra libre en 920 pesos, que está increíble para, pues eso, festejar la independencia, festejar a México. Y lo hablábamos ahora, lo digo también porque cada vez hay más ciudadanos del mundo viviendo aquí, que tengan esta soltura, esta invitación para asistir a festejar el 15 de septiembre, el grito, en este restaurante El Senador, para, pues eso, tener, ser parte también de esta celebración, ser parte de esta fiesta. Bueno, también creo que es un nexo de unión entre todos los mexicanos, los que nos hemos hecho mexicanos y los que se sienten mexicanos, ¿no? O sea, creo que es un buen momento para juntarnos todos y festejar la grandeza de este país que nos acoge a mucha gente. Y que cada vez somos más, ¿no? O sea, cada vez son más quienes viven aquí, pues eso, por parte de trabajo, por parte también de este enamoramiento que han tenido con México y que se sientan parte de esta celebración. O sea, si son de Estados Unidos, de Europa, del resto de América, bueno, pepan que de ahí en El Senador se les va a recibir con los brazos abiertos. Y con este gran festejo en el que Salvador Valadez, pues esto va a tener voz, canto, presencia. Con canciones que ya nos adelantabas, pues bueno, han sido parte del repertorio de México, como El Jinete, De Qué Manera Te Olvido, Si Nos Dejan, Acá Entre Nos, Bésame Mucho, Cómo Han Pasado Los Años, que son parte de tu más reciente álbum. Sí, México a mi manera. La verdad es que, bueno, está hecho con mucho cariño. Igual que he recibido en estos 17 años aquí en México y quería dar mi pequeño homenaje, ¿no? Sobre todo a los grandes cantantes de Rancheras ya desaparecidos y que espero, y que espero, pues, no llegar a su altura porque es bastante difícil. Eran gente que estaban muy, 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 muy preparadas y muy posicionadas. Pero bueno, yo vengo del mundo de la ópera, he cantado muchos años, más de 20 años he estado cantando ópera y es, pues, hacerlo a mi manera, ¿no? Un poquito, un poquito. Es todo este tipo de repertorio de ranchera, de dolor, de descarro, pues, llevado un poco a la ópera. Que vale mucho darse un clavado ahí por las plataformas y canales también de videos para que encontremos este camino que has recorrido por la música, que son, nos decías, más de 20 años. Sí. ¿Cómo ha sido tu romance con la música y ahora tu apasionamiento con México? Pues sí, fíjate que sí. Desde bien pequeñito en España siempre, siempre escuché, escuché mucha ranchera. Curiosamente, cuando yo llegué aquí me decían, bueno, ¿por qué conoces tanta ranchera? Pues porque en el radio en España, cuando era pequeño, pues había pocas emisoras, pocas estaciones de radio, pero, pero se escuchaba mucho, pues, a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a Javier Solís. Este, a día de hoy, a día de hoy, hace poquito estuve en casa visitando a mi mamá. Y mi mamá escucha a diario una estación de música, una estación de radio mexicana. O sea, que está todo el día poniendo canciones mexicanas, cantantes mexicanos. Se escucha aquí a un balizano de Michoacán, a Albuqui, se escucha mucho, este Alejandro Fernández, Vicente Fernández. Entonces, hay mucha, hay mucha traducción. Yo, incluso, hace un par de días, contaba que yo crecí con la mochila azul de Pedrito Fernández, ¿no? O sea, cuando yo era pequeñito, tenía cinco o seis años, era lo que se escuchaba en la radio en España, en todas horas, a Pedrito Fernández cantando la mochila azul. Increíble. Y que ahora, bueno, seas tu intérprete de este género, de este estilo, de estas canciones. Y bueno, eso, imprimiendo tu personalidad, tu voz, a las canciones que ya conocemos, pero que, evidentemente, interpretadas por Salvador Valadez, tienen algo distinto, algo propio. ¿Cómo fue para ti conectarte con esas canciones? Distinto lo que tienen es que suenan las Cs, las Zetas, las Ss. O sea, está muy españolizado, ¿no? Aunque llevo 17 años, como te repito, viviendo en este país, pues hay cosas que no he cambiado, no he cambiado. O sea, mi pronunciación, mi acento, mi españolidad, pues bueno, soy muy, 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 muy mexicano, muy mexicano. Pero, bueno, pues sigo manteniendo mis tradiciones de mi país de nacimiento. Y por eso es México a mi manera, ¿no? Porque está cantando muy a lo español, muy a lo gachupín, como dicen aquí. Hablo yo del estilo porque sí, escuchar, bueno, ¿no? Estas canciones las hemos escuchado con distintos intérpretes y nos dejan acá entre nosotros. Saben mucho, evidentemente, que es una de las más grabadas en el mundo, si no es que de las más conocidas. Sin embargo, o sea, escucharlas con tu voz sí les da, más allá de las Ss, las Zetas, un sentimiento especial, o sea, como una voz un tanto desgarrada, una voz con sentimiento que atrapan y quiere uno escuchar más. Mira, yo concibo La Ranchera desde bien pequeñito como un género de dolor, un género de despecho, un género de rasgarse, ¿no? Y desafortunadamente, pues ese estilo que nos imprimieron los grandes cantantes se está perdiendo. No digo que para mal, se está comercializando mucho la forma de hacer ranchera, pero no es lo que verdaderamente era la esencia de La Ranchera. Y yo en este trabajo pues he tratado de recuperarla un poquito, ¿no? Pues eso de romper la voz, de desgarrarte, de sentir ese dolor, ese... como que te están abandonando, te están dejando. Claro, tiene que ver con la interpretación, con vivir un poco la letra de la historia que estás narrando a través de tu voz. Ajá, sí. Si tú no lo sientes, desgraciadamente, la gente que va a verte en un show tampoco lo va a sentir, ¿no? Entonces, pues yo le echo muchos kilos, le echo muchas ganas y quiero que la gente lo disfrute tanto o más que yo cuando lo estoy cantando, ¿no? Que la verdad es que es un género que me encanta y que, bueno, seguiré haciendo durante muchos años, mientras que Dios si tome de vida, pues seguiré haciéndolo. ¿Vas a continuar entonces haciendo rancheras? ¿Es tu camino a lo que ahora te abraza el corazón? Bueno, no solo en la ranchera. De hecho, ya estoy en mi nuevo trabajo, estoy produciendo mi nuevo trabajo, que se va a llamar Sentimientos Encontrados, ¿no? Habrá alguna pincelada todavía de rancheras, pero básicamente está inspirada en canciones de grandes compositores e intérpretes mexicanos, ya sea Juan Gabriel, Joan Sebastián, el Uqui, bueno, pues vamos a hacer ahí algo diferente. Por eso se va a llamar Sentimientos Encontrados. ¿De esto habrá un adelanto, una probadita en el 15 de septiembre, en esta celebración que hoy estamos hablando, de la que hoy nos das la noticia que vas a pasar aquí en México, en la Ciudad de México? Sí, bueno, posiblemente haya alguna probadita, alguna prueba de Sentimientos Encontrados. Todavía está en pañales, ya he grabado algunos temas, porque desafortunadamente soy una persona hiperactiva y entonces no puedo tener un momento de ocio. Cuando tengo diez minutos, pues siempre me meto en el estudio a sacar adelante todos estos proyectos nuevos. Pues seguramente este 15 de septiembre va a ser el marco ideal para quienes tengan la oportunidad ya de haberte escuchado, pues bueno, verte en vivo y además muy de cerca, en una celebración muy, muy personal. Con mariachi en vivo, además, o sea, no vamos a cantar en pistas ni nada por el estilo, o sea, va a ser muy, muy, muy mexicano y vamos a tener músicos en vivo para hacerlo más mexicano, si cabe. Sumado a degustar platillos deliciosos de este restaurante, sumado a que tiene una vista fantástica que en años anteriores han tenido también allí en los hoteles de Polanco, que están a media cuadra, fuegos artificiales cuando es 15 de septiembre y sumado a pues todo lo que implica este espectáculo de Salvador Valadez en la fiesta mexicana, que va a suceder en Senador, en Alejandro Dumas 16, en Polanco. Les recuerdo el teléfono para reservar, es el 55 20 71 18 02, el 15 de septiembre comienza a partir de las 7 de la noche y esto es una noche llena de música, deliciosos platillos tradicionales y pues bueno, también hay esta opción de menú y barra libre en 920 pesos, o sea, si es que ya tienen plan, ya tienen plan. Bueno, que la gente vaya a la calada, va a ser una noche larga, o sea, no nos vamos a limitar, vamos a tratar de festejar a lo grande este día, ¿no? Entonces, espero que también nos acompañes, que estés allí, si tu agenda te lo permite, porque yo sé que eres una persona extremadamente ocupada, pero bueno, pues vamos a hacer que todo el mundo disfrute de esa noche. Seguramente va a ser así. Salvador Valadez, te le agradezco el tiempo y pues a todos compartir este video, que sepan que ya hay plan para el 15 de septiembre, que no lo estén buscando más, que se apresuren y reserven y ahí nos encontraremos en Senador este 15 de septiembre con Salvador Valadez. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por invitarme, gracias. Gracias, que estés muy bien, que tengas muy buen día y a todos a compartir este video, que se enteren lo que está sucediendo en la Ciudad de México, específicamente en Senador y especialmente este 15 de septiembre. Gracias. Un saludo. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.